Hola, hoy hablaremos del capítulo 12 de Traicionada. Comencemos. El capítulo anterior acabó con Asia, Turgay y Ali en la finca desayunando. En ese momento llegan Volcán, Derín, la empleada Zuna y la pequeña Zeynep. Ali sorprendido dice, mi padre está aquí. Volcán y su familia pasan por la mesa de Asia, los saludan y le dice a Ali que le gustaría que conozca a su hermanita Zeynep. Ali dice, sí padre, en un rato lo haré. Volcán les desea buen provecho y pasan a una mesa. Asia, Turgay y Ali terminan de desayunar y van a montar a caballo. Volcán los mira y Derín enojada dice, ¿por qué los miras tanto? ¿Tú sabías que ellos estaban aquí, verdad? Volcán dice, Ali me habló de este lugar y pensé que a Zeynep le gustaría venir. Derín dice, no me gusta estar cerca a esa mujer. Volcán se acerca a Derín, la abraza y le dice, cálmate, solo pasemos un momento agradable en familia. Derín dice que está bien. Volcán ve a Ali y a Turgay montados en los caballos felices. Él no ve a Asia por ningún lado. El capítulo de hoy comienza con Volcán. Él entra al granero de los caballos y ve a Asia sola. Volcán le dice, ¿te escondes de mí? Asia le dice, ¿qué? Volcán se acerca a ella y le dice, tienes que acostumbrarte a verme. Asia le dice, sal de aquí. Volcán la pone contra la jaula de un caballo y dice, no debemos de pelear por el bien de Ali. Asia le dice, entonces no me provoques. Asia está por irse y Volcán la toma del brazo y le dice, querías que te viera con ese hombre, ¿verdad? Por eso lo llevaste a la fiesta. Asia dice, eres tú quien me está acosando. Volcán dice, ¿crees que siento celos? Asia dice, suéltame. En ese momento se escucha el grito de Derín diciendo, Volcán. Ambos voltean y ven a Derín con su hija en brazos. Ella se va corriendo y Volcán va atrás de Derín. Volcán la detiene y Derín furiosa pregunta, ¿qué hacías ahí con ella? ¿De qué hablaban? Volcán dice, no es lo que piensas. Ella se acercó a mí y empezó a hacerme preguntas sobre por qué regresamos. Se nota que no quiere dejarnos rehacer nuestras vidas. Derín enojada dice, quiero irme ahora. Volcán dice, está bien. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Ali en su habitación. Asia entra a despedirse de él y Ali le dice, madre, gracias por no discutir con mi padre. Asia le dice, es porque te amo y no quiero que te sientas mal. Ella lo abraza, le da las buenas noches y se va a dormir. Al día siguiente vemos a Asia en su trabajo. Ella recibe una llamada de Neil. Ella nerviosa le dice, Selchuk está libre y quiero que sepas una cosa. Él estuvo en la fiesta de Volcán. Mi amiga Liv trabajó como mesera en esa fiesta y dijo que lo vio. Asia dice, ¿qué relación podrán tener? Neil dice, no debe ser nada bueno si Selchuk está involucrado. Asia dice, gracias por la información, cuídate mucho. Él no puede hacerte daño, pero si necesitas algo me avisas y nos comunicaremos con la policía. Neil le dice que está bien. Asia corta la llamada y su secretaria Pelín entra con un ramo y le dice, son para usted. Asia dice, son artificiales, ¿sabes quién las envió? Pelín dice que no. Ella sale y Asia ve una tarjeta en el ramo. Ella lo abre y es una foto de una habitación y atrás un texto que dice, ¿conoces la nueva habitación de Ali? Asia dice, ¿qué planeas ahora? Asia sale de su oficina y el director del hospital la ve, se acerca a ella y le dice, se realizará un evento de caridad pronto y nuestro hospital es un auspiciador. Necesito que usted nos represente. Asia dice, será un placer. Asia se va. Luego de un rato Asia llega a casa de volcán. Ella toca la puerta y la empleada Zuna la recibe. Asia pregunta, ¿está volcán? Zuna dice que no. Asia dice, cuando venga entrégale estas flores y dile que llegaron a la dirección equivocada. Derín se acerca y dice, ¿estás trayéndole flores a un hombre casado? Asia dice, estoy devolviéndole las flores que un hombre casado me envió. Derín le pide a Zuna que vaya a ver a Zeynep. Derín toma las flores y dice, ¿cómo sabes qué volcán te las envió? Asia dice, abre el sobre. Derín abre el sobre, ve la foto de la habitación y lee el texto que dice, ¿conoces la habitación de Ali? Derín ríe y Asia pregunta, ¿por qué ríes? ¿por qué son artificiales? Derín dice que sí, es gracioso. Asia dice, son artificiales porque él es un farsante. Asia se va y Derín le dice, ¿trajiste estas flores para ver si yo peleaba con volcán? Déjame decirte que no me divorciaré de mi marido, acéptalo. Volcán no te quiere y sus sentimientos por ti son falsos, como estas flores. Asia dice, se tomó un tiempo para elegir estas flores falsas. ¿Estás segura que no siente nada por mí? Piénsalo bien. Asia se va y Derín tira las flores al piso y las patea enojada. Ya es de noche y vemos a Volcán reunido en un restaurante cenando con Deria y el señor Hakan, el director del hospital. Volcán le dice, acabé de ir a su hospital y vi que le faltan muchos equipos e indumentaria. Hakan dice, sí señor, acabamos de remodelar el hospital, hace un año y no nos alcanzó el presupuesto para todo. La señorita Deria está a cargo de todo. Volcán dice, yo haré una donación al hospital para que puedan comprar todo lo que les hace falta. Hakan y Deria muy felices le agradecen, pero Volcán les dice, hay una condición, Asia no puede seguir siendo la jefa de medicina. El señor Hakan dice, entiendo que tuvieron problemas en el pasado, pero Asia para el hospital es como. Volcán lo interrumpe y dice, Asia puede ser reemplazada por Deria, Deria es más profesional que Asia. Deria dice, no digas tonterías Volcán. Volcán dice, estoy seguro que tú puedes ser mejor jefa que ella. Hakan dice, no puedo tomar esta decisión solo, la directiva tiene que dar su opinión y no creo que el señor Ixan esté de acuerdo. Volcán dice, esa es mi propuesta y debería convencer al señor Ixan. Hakan y Deria se miran pensativos. Por otro lado vemos a Asia y Ali en el comedor de su casa listos para cenar. Asia envía a Ali a lavarse las manos. Él se va y en ese momento el vidrio de la ventana se rompe. Alguien tiró una piedra. Ali se asusta y Asia le dice, quédate aquí, iré a ver qué pasó. Asia ve por la ventana, luego ve la piedra, la recoge y ve que la piedra está envuelta en una hoja. Asia abre la hoja y hay un mensaje que dice, no podrás dormir bien Asia. Asia piensa y Alicia acerca y pregunta, ¿qué pasó? Asia le dice que no fue nada, no se preocupe. La policía llega a la casa de Asia. Ellos le preguntan si sospecha de alguien que pudo haber hecho esto. Asia les dice que sí, pero que mejor hablen afuera de casa. Asia y los policías salen y ella les dice, una de mis pacientes en el hospital estaba sufriendo abuso por parte de su novio. Yo le recomendé que lo demande y él fue a prisión, pero me acabaron de informar que él acaba de salir en libertad. La policía pide ver las cámaras de seguridad de la casa. Asia las pone. Ali sale y ve las cámaras. Se ve a un hombre, pero no se le ve el rostro. La policía dice, estaremos pendientes. Igualmente dejaremos un patrullero circulando por aquí. Asia les agradece. La escena cambia a Volcán. Él está en casa con Derín y recibe una llamada de Ali. Ali le cuenta asustado lo que pasó y Volcán se pone de pie rápidamente y dice, ahora mismo voy para allá. Volcán sale corriendo de su casa. Derín solo lo mira enojada. Luego de un rato tocan a la puerta de Asia. Ella se pregunta, ¿quién es? Ali dice, es mi padre, yo lo llamé. Asia abre y Volcán entra y pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Ali? Ali dice, estábamos cenando y tiraron una piedra por la ventana. Asia dice, tengo todo bajo control, la policía ya vino. Volcán dice, hace mucho frío, cerraré esta ventana. Asia dice, yo puedo hacerlo. Volcán dice, estoy aquí y te ayudaré. Asia dice, pero no deberías estar aquí. Volcán grita, como padre, yo quiero estar aquí con mi hijo en esta situación. Ali dice, padres, por favor no discutan. Volcán dice, ¿el material está en el sótano? Asia dice que sí. Volcán va al sótano y Ali se va a poner un abrigo. Volcán regresa y empieza a reparar la ventana. Ali regresa y Volcán le dice, si estás asustado podemos ir a mi casa. Ali dice, pero no quiero dejar sola a mi madre. Asia no dice nada. Ali le dice a Volcán, padre, ¿y tú no te puedes quedar aquí? Volcán y Asia miran sorprendidos a Ali. Volcán sonríe y dice, está bien hijo, él sigue reparando la ventana y luego de un rato vemos a Ali ya en su habitación. Volcán se sienta a un lado y le dice, me enteré que pasará en la última película de tu saga favorita cuando eras niño. Me preguntaba si lo podemos ver juntos, como antes. Ali dice, antes solíamos ir al cine, mamá, tú y yo. Mamá se quedaba dormida. Asia se encontraba fuera de la habitación escuchando todo. Volcán le dice a Ali, compraré las entradas desde mi teléfono para ir juntos. Ali le dice que no. Eso es para niños, ya me dio sueño, dormiré. Volcán lo cubre con la cobija y Ali le pregunta, ¿te irás de Tekir Dark? Volcán dice, no hijo, regresé y estaré aquí para ti. Nadie podrá lastimarte. Ali le agradece y empieza a dormir. Volcán baja a la sala y ve a Asia sentada frente a la chimenea, Asia le dice, no es necesario que te quedes, vete. Volcán solo la mira fijamente y se va. Asia sube a la habitación de su hijo, lo abraza y duerme con él. Al día siguiente vemos a Volcán desayunando con Deria. Volcán intenta convencerla de que acepta el puesto de jefe médico en el hospital, pero Deria dice que no, no quiere hacerle esto a Asia. Creo que si realmente quisieras donar, deberías hacerlo sin perjudicar a Asia. Volcán dice, ella no merece ese puesto, tú puedes hacerlo mejor. Hoy hay una cena de caridad, deberías venir con bajar. Deria solo piensa. Luego de un momento ambos terminan de desayunar y Deria se va. Volcán está por irse y recibe una llamada de Gonul. Volcán pregunta, ¿qué pasa? Gonul le dice, pasa todo, todo está mal. Tenemos que vernos y hablar ahora. Ambos se reúnen en otra cafetería y Gonul le dice, primero le envías una invitación a tu exesposa para la fiesta, luego le envías flores a su oficina y ahora vas a su casa la noche de ayer. ¿Qué pretendes? Volcán dice, todo eso lo hice por mi hijo Ali. Ya le expliqué todo a Derin. Gonul dice, no se trata de ella, sabes que la familia Guglu es muy conocida en esta ciudad, estás en el foco de todos. Derin te cree y confía en ti, pero la demás gente no lo hace. Todos saben el problema que tuviste con tu esposa en el pasado. Volcán dice, lo que opine la gente no me importa. Gonul le dice, por ejemplo, yo confío en ti y siempre te apoyé, si no te hubiera apoyado, todo sería diferente. Somos tu familia ahora. Volcán dice, sé muy bien que si no fuera por ustedes, yo. Gonul dice, cuando estabas en América, yo te ayudé a convertirte en lo que eres ahora, pero cuando haces cosas como estas, lo arruinas. Mide tus movimientos desde ahora. Cuando veas a tu hijo, no hables con su madre, tienes que estar lejos de ella. Volcán dice, está bien, te entiendo. El capítulo acaba con Asia y Volcán. Ellos están en la escuela de Ali reunidos con la directora. Ella los mandó a llamar, ya que Ali y Demir tuvieron una pelea. La directora les dice que tienen que hablar con ellos. La convivencia entre ambos está muy difícil. Asia y Volcán dice que hablarán con ellos. Volcán dice que hablará también con Demir. Asia pregunta, ¿me puedo llevar a Ali? La directora dice que sí. Asia y Ali y Volcán salen de la escuela y Volcán le dice a Ali, también iré a tu casa. Si quieres podemos ir en mi auto. Ali mira a Asia y esta dice que está bien. Ellos se van a la casa. Luego de un rato, ellos llegan y Ali dice, yo no le robé sus audífonos. Volcán y Asia dicen que sí, le creen. Asia pregunta, ¿cómo empezó la pelea? Ali dice, yo me enojé mucho y solo lo golpeé. ¿Están enojados? Asia y Volcán dicen que no. Volcán dice, a esa edad yo también peleé mucho. Demir es un buen muchacho y te llevarás bien con él cuando lo conozcas. Ali no responde, él solo dice, iré a hacer mi tarea. Él se va y Asia le dice a Volcán. Ali nunca tuvo problemas en la escuela en los últimos dos años. Pero ahora que trajiste a tu cuñado, entonces Volcán interrumpe y dice, ¿qué intentas decir? Que desde que regresamos todos los problemas empezaron. Asia le dice, tu regreso y todo tu entorno está afectando a mi hijo. Volcán le grita, no te atrevas a meterte entre Ali y yo. Métetelo en la cabeza. Asia le dice, si ya terminaste te puedes ir. Volcán se va furioso. Ali estaba en la escalera escuchando todo. Él llora al escuchar a sus padres peleando. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.